esto es hermoso hola, bebé te puso en la cara de San Juan hacia Aguadilla 2 horas, that's not what I said last night This route avoids a crash on Puerto Rico 22 West You are on the fastest route, you will arrive at 1.05pm Good thing we peed Okay 2 hour road trip, here we go 1.5 pm 2.5 pm 2.5 pm 2.5 pm 2.6 pm 2.7 pm 2.6 pm 3.7 pm 4.7 pm donde lo encontraron aquí mismo en aguadilla en un barrio éste estaba en el monte y de ahí pues sacamos cinco o wow son cinco que están allá atrás y yo digo ay dios mío de ella oh oh you saw that I'm a kangaroo sweet like you honey ¡Hola! Mi nombre es James. Mira, decidí. Voy a foster two puppies porque en verdad que en Puerto Rico tenemos una situación de perritos en la calle, en los atitos que necesitamos ayudarlo y pues dije mira tengo los recursos, tengo el tiempo y pues quiero ayudar al perrito que yo pueda ayudarle. So, Peanut will always be my one and only true, my first daughter, the first born. She will always have my heart. I love Peanut. They come back. I'm going to hand it off to my co-pilot. Hello. Cuidamela please. You parted? Bueno, decidimos tirarnos para el lote. Tenía planeado hacer un video completito comiendo todo lo que hay en el lote, pero me siento weird today. So, I don't think I'm going to do it. Voy a ir a probar a ver que hay aquí. Estamos creo que en Santurce, San Juan, el lote 23. Y los puppies están ahí. Yyyy, ¿estás bien? Hello Chuckie Boy. Hello, hiya. ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! es una descripción de comida en el exterior sí, esa es una buena descripción ok, una comida en el exterior, ¿verdad? pero no tenemos techo pero está bien, nos bañamos un ratito con la lluvia esto, ¿qué me dice? bifongo de churrasco lo voy a probar el cuchifrito en los de 23 ¿qué tiene tu bimofongo? mofongo de plátano y yuca plátano y yuca, ¿no? todo el mundo en Puerto Rico sabe qué ters son pero, quizás a gente... si no saben, hay que explicar ok, velo mhh esto está buenísimo es bueno tiene chicharrones adentro, tiene pernil tiene cilantro, tiene zanahoria y tiene plátano realmente un bami latino aroquizau pero ese es un diferente así se supone que se ve ahorita decía risotto eso es un risotto un asopado pero medio sosa no tiene sal no tiene como que nada dentro arroz, candula y tater no tiene sabor a cancha ¿qué te haces? vegano y arepa churrasco churrasco, arepa ese es bueno bueno tía miren con quien me levanté hoy cosita me tiene miedo a muchas cosas no quiere comer de mi mano no quiere caminar sola ella siempre está escondidita así en la esquinita la puse en mi cama para que durmiera conmigo abierta y podemos encontrarle un adopter una cosita más chula del mundo muchas veces muchas cosas muchas cosas Mira. Ay, muy bien, honey. Here we go. Hmm, good girl. Tocas en la mamá. Here you go. Tendida comida. Tendida. Любísima carne. You gone now? Will you come back? Yeah, I know that. Yeah, I know that Llegamos a Playa Esperanza, bueno, técnicamente no estamos en la playa todavía, estamos bajando la cruz del carro Y literalmente fue una misión, una misión y media para llegar hasta acá Ok, we good, looks like we're literally moving Ok, que estoy encargada de telarita, where are you? Let's go later Y la bolsa de pan Justa,니까 estoy jugando ya No, no, no no Tienes converse No, no. No, no, no Voy a la scala Monroite es ¡Mira! 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 Voy a obtener un poco de luz Mamá, ¿quieres decir hola en el vlog? Bueno, en el último clip los dejé como que a mitad eso fue hace como par de días en realidad no, fue hace una semana y pues les quería dar ustedes un puppy update Lara, la chiquitita, ya se fue para Nueva York a su casa forever mi hermanita se la llevo con ella en el vuelo y pues damos adiós a Lara Jane todavía está conmigo aquí ella va a estar conmigo hasta el final de abril que después viene alguien a buscarla para llevársela al suelo para llevársela a Nueva York para su casa forever ¡Yay! ¡Yay! Oh, estoy muy feliz que encontró un adaptor, porque eres tan hermosa quien no te quiere adaptarte, ¿eh? Ok, ay, qué calor, espérate tengo que prender este abanico ¡No! Y pues le quiero dar un shout out a Safe and Sound Satos Ellos fueron el rescue que rescataron a Peanut y ellos son el rescue del que yo adopté a Peanut Si ustedes no saben la historia de Peanut a ella la abandonaron en una cajita al lado de la calle ¡Ugh! Me rompió mi corazón pensar que mi pequeño Peanut tenía que pasar eso pero ellos están aquí en Puerto Rico rescatando los perritos que puedan y están buscándole forever homes o sea en Puerto Rico, Nueva York, Estados Unidos donde sea y pues they're very small rescue so any help that they can get I think, you know, it's very very valuable for them so decidí obviamente como que tardé mi mano para ayudarlos en lo que estoy aquí que si ustedes están considerando como que to get a dog please adopt don't shop please like hay tantos perros que necesitan hogares hay tantos perros que necesitan ayuda que you don't have to buy a dog from a breeder o como que place a custom order for a dog en verdad que hay muchos muchos perros en este mundo que necesitan ayuda que necesitan homes and there's so many dogs that get euthanized at shelters euthanized meaning muchos shelters cuando no tienen espacio y tienen como que deshacerse de cantidades de animales ellos tienen que matarlos tienen que ponerlos a dormir no está considerando como que getting a dog why not adopt and save a life update on Jane she's doing much much better ella en Belay cuando empezó estaba super super tímida los primeros dos días ella se escondía de nosotros ella sabe se escondía de todo no quería comer ni bebe el agua al frente de nosotros ella estaba super super tímida pero aquel día cuando regresamos de la playa por la noche este pusimos a Jane y a Lara en el mismo cuarto y jugaron esa fue como que the first sign of like puppy that I saw from Jane that was the first sign of like being a dog that I saw from Jane ella en verdad que no se que trauma ha sufrido pero le tiene miedo a muchas cosas y ella va a tener que hay que tener mucha paciencia con ella pero ella she's doing so much better ella juega ahora ella juega sola ella 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 juega ella juega ella juega ella juega en los rescue centers ellos están en un rescue center de muchos muchos perros y no tienen esa atención individual de un humano que lo socialice y pues a veces esa es la parte bien importante I'm sorry my hair is tickling eso es una parte muy importante para el development de los perritos es socializarlos que se acostumbren a estar como que cerca de humanos este exposing them to different things and that's what we did con Jane and she's doing so much better and I'm so happy that she has a forever home you're gonna have a forever mama are you a sweet girl voy a estar tan triste cuando tengo que decirle adios a Jane pero I'm gonna be so happy that she's gonna have a forever home cada poquito que podamos hacer nosotros individualmente para ayudar en una causa en verdad que hace una diferencia a veces uno como que se siente como que una pieza tan pequeña en un big masterpiece que como que we almost feel like we don't matter we don't make a difference pero la realidad es que sí si todos si todos de nosotros individualmente aportamos a un cambio o algo este for the better good of something whatever that something is for you it will make a difference colectivamente entre todos podemos hacer una diferencia y pues yo me siento bien de que pudimos ayudar a Lara y a Jane y darle un buen hogar en lo que ellos llegaban a su forever home este pues sí si quieren ayudar a el rescue de safe and sound sattles ustedes pueden seguirlo en instagram ellos aceptan donaciones todo lo que ellos hacen es por donaciones y pues tú sabes en verdad que hace la diferencia y si quieren adoptar un perrito contáctenlo a ellos adopten a un sattito de Puerto Rico porque ellos son los mejores quiero decir mira a Peanut y mira a Jane sí sí Jane ay cochita para mí los perros sattos como que tienen un hogar especial en mi corazón porque yo me crié con dos perritos sattos este uno se llamaba Lucy que yo no sé no me acuerdo a dónde nosotras la rescatamos Maybe estaba detrás del negocio nosotras ella siempre estaba como que buscando comida en la basura y yo creo que un día mami dijo mira traela para adentro y la traemos para adentro y nos quedamos con ella ¿estás listo? ok, vamos vamos entonces el segundo perrito que tenía el nombre de ella era Lucky esa me la acuerdo vivamente vividly vivamente no sé si esa es la palabra me acuerdo que esa perrita nosotros la rescatamos este de camino de casa del negocio que ella estaba en la carretera al ladito siempre que pasaba con mami como que le traíamos comida del restaurante como que le traíamos y se lo dábamos a los perritos y entonces ese día yo no sé a mi se le ocurrió y me dijo vamos a llevárnoslo para casa y la vimos y oh she's so cute y necesitábamos como que darle un nombre y eso fue el tiempo que estábamos viendo 101 Dalmatians y había un perro que se llamaba Lucky y ella se pareció mucho a ese perro porque tenía como que un spot en la cara y la llamamos Lucky ella estuvo con nosotros un buen tiempito hasta que se escapó del jardín de nosotros y pues Lucky wherever you are I hope you're doing well y por eso fue cuando yo decidí tener un perro mío yo quería rescatarle un sato y pues esa es mi historia anyway corillo espero que hayan disfrutado este video como que super mega diferente a los otros vlogs que he subido pero es que me encanta compartir con ustedes como que pedacitos de mi vida con momentos así y pues yo espero que ustedes también like le interesen videos así o que le gusten y gracias por estar aquí como siempre y por apoyarme y este canal en verdad que te quiero con cobre y pues nada aquí los dejo hoy y te veré en mi próximo video chequeamos un saludo